Y sentado debajo de un árbol, debajo de un árbol de mango Sentado me puse a pensar que pasaría no si esta partida pudiéramos ganar Sigan bien Y bueno como lo pueden apreciar el escáner va indicado que hay uno Bueno hay uno adelantito de mi así que cuidadosamente Sigiloso, sigiloso Siempre menten que vamos despacio ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo parado junto ahí? Y bueno, ni con eso somos capaces de enviarlo para luego Ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valientes Al decir la verdad prácticamente que quedan 44 minutos de la partida chicos Prácticamente estamos iniciando, tenemos que ser más kills Más cuidadosos porque vieron, vieron lo que acabo de ser ahorita Estaba uno justamente, estaba parado, no me había visto sin nada Y bueno le damos una marisa pero hubiera sido alguien que si prácticamente hubiera tenido mayor movilidad Nos hubiera terminado enviando al piso Así que tenemos que tener mucho cuidado al respecto En esto chicos vamos a seguir ruteando por este lado Llevamos lo que venía haciendo la XM8 juntamente con la MP40 Vamos chicos Estamos aquí en un nuevo videito para el canal Jugando una partida en clasificatoria temporada 35 Al parecer, bueno creo que escuche pasos Creo que escuche pasos, no creo que haya bajado mi amiguito Bueno vamos a ver acá si escuche pasos ¿Dónde podrá estar? Vamos sigilosamente, bajamos Bueno ya lo vi Ya lo vi Lo primero, la primera impresión es que ya lo hemos localizado Eso es muy bueno porque Bueno ya tenemos, bueno mejor visión de donde puede aparecer nuestro enemigo Vamos por este lado chicos No, mejor no digo nada verdad Dos puntos son dos puntos La verdad, la verdad Las cosas como son Vamos por este lado chicos Peor hubiera sido que nos hubieran bajado Y eso si hubiera sido algo muy feo verdad Vamos por este lado Hay alguien que va en el agua Creo que no me ha visto Coloca rápidamente para el Aquí nos preparamos verdad Vamos chicos, vamos que si se puede No olviden suscribirse al canal Y no olviden también de activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les notifique cada vez que subamos nuevo contenido al canal Y claro, si les gusta este video No olviden de dejar su hermoso y grandioso like ¡No! Voy a ir a por ti Marcos ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Una hora después Y rápidamente quedan 37 Dentro de la partida Chicos, chicos, chicos Perdonen, perdonen No sé lo que pasó anteriormente Vamos cayendo Y prácticamente nos elimina Vamos aquí, música de suspenso Por favor ¡Ay, ay, ay! Bueno chicos Seguimos pegando puro amarillo Ya coloca rápidamente para el mi amigo Por allá arriba Vamos que si se puede Chicos, suscríbanse al canal Y no olviden de activar la campanita de notificaciones Compartan este video Chicos, vamos por este ladito Vamos que está al lado de arriba Nos va a ser un poco difícil poder pegarle desde acá Bueno, le pegamos otra amarilla Creo que prácticamente ya lo tenemos muy tocado Vamos por este ladito chicos Suscríbanse Compartan este video Vamos a ver aquí Esto no era parte del trato ¡Corre perra, corre! Y bueno chicos Ya prácticamente esto sería ya lo último La última y nos vamos aquí al finalizar Lo que pase, lo que pase Lo que tenga que pasar Vamos por este lado chicos Solo miren 49 dentro de la partida Vamos por este lado Había uno por acá Pero creo que ya se escapó Así que sin miedo No ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa Bueno, terminamos enviando uno al lobby Vamos por el momento Esto bueno No mames, otra vez ¡Suscríbete al canal!